¿Qué es la candidatura de la candidatura? Que era un premio con especial innovación y especial incidencia en mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral. Nuestro proyecto La Faspa CMAKERS consiste en un proyecto sobre innovación tecnológica de impresión de materiales en 3D para facilitar la vida y adaptaciones a personas con parálisis cerebral. Es un proyecto que se puso en marcha en colaboración con la asociación ET, Ente Tecnológico de Emergencias de aquí de Ávila. Este proyecto beneficia a las personas con parálisis cerebral y a sus familias porque consigue que estas personas puedan tener una vida con mayor independencia y sin necesidad de apoyos externos. Estos premios Aspace los consideramos muy importantes para nosotros porque son los que ayudan a visibilizar el trabajo excepcional y excelente que se desarrolla desde todas nuestras entidades. Son una oportunidad de poder visibilizar todas esas acciones que desarrollamos desde las entidades. Para nosotros recibir este premio y este gran galardón ha supuesto un impulso muy importante porque nos ha dado cierta visibilidad, nos ha reforzado como organización y nos ha reforzado en esa calidad de la prestación de los proyectos que ponemos en marcha. Y nos ha permitido participar en solicitud de subvenciones de fondos sociales europeos y participar dentro de un proyecto de transformación y resiliencia que ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León. Animamos a las personas y a las entidades a presentarse porque son los que dan esa garantía de visibilidad y te dan esos apoyos para que puedas conseguir financiación en base a ese reconocimiento social que consigues de los proyectos. Animamos a las personas y a las entidades a través de los proyectos.